Ya me tengo que probar Una vainita Yo la verdad Tiene el alto No me esta bien, no me lo estan buscando Pero me estan convocando Lo que hacer Tenga que hacer Me se rascarse Los huevos No los entiendo Estan bien menciosos Ponganse ya Algo de que hacer Algo de que hacer Que no se que mas que mas Algo tambien de que hacer No se que van a hacer Si veas que no Los pueden entender De hacer lo que hacer De que hacer algo tambien Les ayuda a que les sirva Algo tambien Algo de que hacer Algo de que hacer Lo que hacer escalarse por lo menos los huevos pichos huevos porque los quieren estar en el huevo de mi todo no se hace no se hace escalarse los huevos también no se hace no se hace